A todo Sinaloa le canto con amor, me rindo en tu homenaje porque soy trabajador Los mochis y guasabes, el fuerte y la gostura, los mochis y le pericos, centro de agricultura Tenemos en la historia su hermosa capital, vecina no de Neymar Y ahora es Culiacán, a la llanta el mar de donde Sus campos en el ala, como una bendición, sus ríos y sus presas dan vida a la región Verva, Costa Rica y también al Dorado, hasta caída volando, recuerdos de un pasado Sus bandas tan alegras, como recordarán, sus puertos tan bonitos Como lo es más atrás Concordia y el Rosario, Villa Unión y Quilá Para flores del doble, la cruz y Cosalá En los talleres de Codón, recuerdo con amor Y mala y sana lona donde corte una flor Arriba, Sinaloa, descanto con amor Sus pueblos y sus ranchos Y en medio a Culiacán